Música Subiremos a adorar Entraremos al santo lugar Subiremos a adorar Y entraremos al santo lugar Solo adoraré al Dios de Israel Y Él responderá No adoraremos a Baal Levantaremos un altar No nos mostraremos Dios está en este lugar No adoraremos a Baal Levantaremos un altar No nos mostraremos Dios está en este lugar Subiremos a adorar Y entraremos al santo lugar Subiremos a adorar Y entraremos al santo lugar Solo adoraré Al Dios de Israel Y Él responderá Solo adoraré Al Dios de Israel Y Él responderá No adoraremos a Baal Levantaremos un altar No nos mostraremos Dios está en este lugar No adoraremos a Baal Levantaremos un altar No nos mostraremos Dios está en este lugar No adoraremos a Baal No adoraremos a Baal No nos mostraremos Dios está en este lugar No adoraremos a Baal Levantaremos un altar No nos postraremos Mi voz está en este lugar No nos postraremos No nos postraremos No nos postraremos No nos postraremos Mi oración subió El fuego descendió Todos fueron testigos El poder de Dios Mi oración subió El fuego descendió Todos fueron testigos El poder de Dios Mi oración subió El fuego descendió Y todos fueron testigos El poder de Dios El fuego descendió El fuego descendió Y todos fueron testigos El poder de Dios El fuego descendió El fuego descendió Y todos fueron testigos El poder de Dios El fuego descendió El fuego descendió El fuego descendió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video